Hola amigos, es esta cámara de vigilancia Wi-Fi de la marca FringTouch Es una cámara con una lente Full HD Lo más importante que tenemos que ver a la hora de comprar una cámara de este tipo Ya que las que son solamente HD graban en resolución 720p Y las Full HD graban en 1080p Voy a ver si lo puedo sacar de la caja Aquí no sé cómo lo han puesto Ahora, el terpeso ahí Pues vamos a ver la cámara Trae una tarjeta de agradecimiento Y el manual de instrucciones Aunque si han utilizado alguna cámara de este tipo Seguro que no tienen dificultad ni necesitan mirar el manual Aquí debe de venir el cable USB Del tipo micro USB Los sacos, los tornillos Y la tapadera si queremos colocarla en una superficie boca abajo Bueno pues aquí tenemos la cámara Como ven, diseño estándar de este tipo de cámara Bastante discreta, con un aspecto robótico Y es muy ligera Aquí como pueden ver la lente Y debajo tiene el sensor de visión nocturna De tensión de movimiento, perdón Y arriba la visión nocturna Se controla mediante teléfono móvil Android o iOS Una app gratuita Y podemos tanto girarla para el lado Como para arriba, como para abajo Activar el micrófono Y activar el altavoz Aquí debajo viene el código QR Lo escaneamos Y ya podemos utilizarla con la aplicación Bueno pues voy a instalar la aplicación Y vamos a ver como funciona Ya estoy aquí otra vez He conectado la cámara al puerto USB Y para utilizarla es muy fácil Simplemente hay que bajar la aplicación Mi PC Metemos la clave de nuestra red Wi-Fi Si no queremos conectarla por el cable Pero vamos, es muchísimo más cómodo Utilizarla por Wi-Fi Me voy a quitar que me esté viendo En la cámara y no quiero salir Y bueno, como ven La calidad increíble Full HD se nota Que la lente de 1080p es real No como en otras que pone que tiene 1080p Y luego graban a 720p Si apagamos la luz Automáticamente Entra el modo de visión nocturna Y aquí podemos ir girando la cámara Moviéndola para los lados Hacia arriba y hacia abajo Una auténtica pasada Voy a mover la cámara con el man Con la aplicación Y se va viendo todo en tiempo real Voy a dejaros abajo el enlace Para que puedan comprarla Un saludo